El Poder Ejecutivo designó este miércoles al embajador José Antinoe Fiallo como representante permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos. Fiallo sustituye en la posición a Gedeón Santos según el decreto 342-19. Santos fue designado como embajador permanente ante la OEA el 29 de agosto del 2019, en tanto que en el 2015, siendo presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Gedeón reveló que padecía cáncer linfático.